Lili y Raúl los saludos desde México, no llegaron los 200 mil que se esperaban, pero esos 160 mil que estuvimos ahí, digo estuvimos porque yo estuve ahí muy cerquita, nos divertimos de maravilla, la verdad es que le agradecemos mucho a Rosalía este show, dio todo en el escenario y aunque duró muy poquito y los asistentes pues estaban un poquito tristes, por eso salieron muy contentos y amando más a su cantante favorita, pero este y otros chismecitos, vamos a verlos. El Zócalo de la Ciudad de México fue el concierto más grande en la carrera de Rosalía, se contabilizaron unas 160 mil personas y aunque no rompió el récord esperado, la española dio todo en el escenario y dijo que México se ha ganado ya por siempre su corazón, el concierto duró exactamente una hora con ocho minutos y a pesar de no haber sido muy largo, el público mexicano salió bastante complacido. Lopillo Rivera, a diferencia de su mamá, no critica a Natanael Cano, pues hace unos días la mujer dijo que el intérprete de corridos no canta. Pues no puedo opinar, yo creo que cada quien tiene sus propios gustos, ¿no? ¿Le gustó estas nuevas propuestas, peso pluma y todos ellos, cómo los notas? Pues sí, la verdad son gentes muy talentosas porque vienen cambiando la música. Si eres una persona en cualquier industria que llegas y haces un cambio musical grande de esa manera, quiere decir que tienes un talento muy especial. Peso pluma es ahora sí que un fenómeno que viene muy fuerte y se está viendo, ¿no? Todavía no llega el topo donde tiene que llegar, porque va a llegar mucho más alto que otros artistas que andan ahorita, ¿no? Muy nutridos los chismecitos este fin de semana en México, Raúl. Yo me despido sin antes agradecerles muchísimo ser parte de este show, el más entretenido, el más divertido y el mejor de espectáculos en la televisión. Muy contenta de trabajar con personas tan profesionales como ustedes, saben que los quiero. Y todos nuestros productores, primero nuestra jefa, nuestro jefe de información y todos nuestros compañeros que están detrás de cámaras todos los días si hacen posible este show. Los quiero mucho, me despido desde México. No, no te despidas para nada, Elizabeth, tengo que hablar contigo. La gente que se aparecieron al concierto de Rosalía, comparado con los otros que se han presentado, estuvo ahí el grupo firme, ¿cuántas personas fueron al grupo firme? 280 mil personas al grupo firme, Raúl. Sí, hubo pues muy poca, un poquito de menos gente acá con Rosalía, pero te repito, nos divertimos muchísimo. Rosalía es conocida internacionalmente. Claro, Raúl. En el mundo entero. Exacto, yo creo que lo principal es el amor que le tienen las 160 mil personas que estuvieron allí presentes. Y Eli, gracias por todo lo que dijiste, mi amor. Lo más lindo que tenemos acá es nuestro gran equipo. Y verdaderamente no podemos tener mejor reportero en México que tú, Elizabeth. Muchísimas gracias. Te amo. Gracias. ¿Cuántos años lleva Eli con nosotros? No, esto te dice una cosa, Dili, mira, yo creo que el grupo firme tiene más lo que es la acogida del pueblo, que son la gente que van a ir más a pararse por horas allí, en el Zócalo de México, que quizás Rosalía, que mucha gente no van a ir a estar esperando por su concierto. Rosalía es española, es extremadamente famosa ahora. No, Raúl, pero es la mujer del momento junto con mucha sociedad. Extremadamente famosa. Hay un grupo de mujeres ahora que está a la vanguardia. Que el grupo firme le llega directo al pueblo mexicano. Yo la amo. Te amo, yo hubiese estado ahí parada, Rosalía. Exactamente. Te amo. Te amo.